¿Qué es Adela Noriega? El presidente Carlos Salinas de Gortari. Por su galán en María Isabel, su amigo Fernando Carrillo, le hizo la entrevista en un avión, como él mismo lo cuenta, y Adela le contestó. En el programa de primera mano confesó que un día platicaba con ella y se animó a preguntarle lo que todos querían saber. Se lo pregunté en un avión una vez que veníamos de Europa a México, cuando terminamos la telenovela María Isabel, y me contestó, ¿cómo iba a esconder yo a un hijo? Vuela en las redes, señalan a actor por burlar y tuit misógino contra Ariana Grande dijo, que a mí le quiere mucho a Adela, y que son rumores, los mismos que corren en torno a las costillas de Thalía. La adoro, la quiero mucho, es mi querida María Isabel, ella es así, misteriosa, una mujer hermosa y la quiero mucho. Nos saludamos siempre por Twitter. Mira, el reencuentro de Soraya Montenegro y la maldita lisiada precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!